Bueno, lo primero es poner el dispositivo en modo configuración, se mantiene imprimido aproximadamente unos 5 o 6 segundos hasta que empiece a titilar. Ahí como podemos ver, ahí se ve una lucecita titilando. Esto quiere decir que ya está en modo configuración. Listo, ahí ya posteriormente entramos a la Smart Life, más agregar dispositivo, sensor de protección y buscamos sensor de puerta Wi-Fi. Buscamos la red 2.4. Es importante que sea 2.4 porque con 5G no va a establecer ninguna conexión. Ahí buscamos la red 2.4. Hacemos la conexión. Volvemos a la app. Y ingresamos la contraseña. Es importante que la contraseña quede súper bien porque si no, la configuración no va a ser exitosa. Listo. Entonces, ahí nos pide verificar nuevamente que la luz esté parpadeando, le da al dispositivo. Le damos en parpadeo rápido. Y se empieza a conectar al Wi-Fi que tenemos en casa. Por ejemplo, aquí pueden ver el router. Ahí esperamos un rato. Un momento a que se sincronice con el internet, en este caso con el router. Y listo. Ya se generó la conexión con el sensor. Y esto es todo. Finalizar. Y ya lo tenemos listo para uso. Aquí está el dispositivo. Tiene unos adhesivos 3M. Y eso es todo. Lo ponemos en la pared. Un momento. Listo. Y listo. Como pueden ver, ahí ya notifica. Apertura. Y cierre. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo.